Unos vencieron, otros lo perdieron todo, unos eran gigantes, otros los vencieron, muchos vieron milagros, otros destrucción, unos no eran nadie, pero se convirtieron en elegidos, cada uno de ellos fueron parte de grandes historias, en un solo libro. ¿Dónde está en la Biblia? Hechos 6 y 7 ¿Quién es? Fue uno de los siete diáconos elegidos para ayudar a los apóstoles en la distribución de alimentos a las viudas. Su fe los llevó a hacer prodigios y señales, sin embargo fue acusado de blasfemar contra la ley judía y murió apedreado. Fortalezas, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, sabio, fiel a Dios, debilidades, mártir, perseguido, enemigo, líderes judíos, Saulo, aliado, Dios, apóstoles. ¿Qué aprendemos de él? Esteban, a pesar de ser perseguido por predicar acerca de Jesús, nunca se avergonzó de su fe y siempre predicó con valentía. Su amor y compromiso con el Señor aún siguen siendo recordados. Resultado, vencedor. Póngalo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno que te enseñó el personaje de hoy? Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica. Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica.